Sí, una justicia, te diré, bastante machista y desequilibrada y desigual. Yo ayer, indignada un poco, ya saturada del tema, porque después de tanta espera para que se sortee finalmente un juicio oral, que el juez de Campana había pedido que sea con un tribunal por jurados, un juicio por jurados, siempre las garantías están del lado del acusado, no de la víctima. O sea, no solo yo ya pasé por pericias, por un montón de declaraciones, por un montón de citaciones y él nada, sino que además tiene la garantía, él puede elegir, que sea de puertas adentro, como siempre la comodidad para el acusado, y no querés que lo hagamos en tu casa, en el living de tu casa, ni te hagamos un masaje mientras declarás. Es una cosa de locos, que siempre la garantía la tengan los otros. Y por otro lado, también indignada con el tribunal de familia, el número 2 de San Isidro, con la jueza Citraro, que nada, mirá que hay cosas para dirimir y para decidir y para decidir sobre mi caso, y no es que yo estuve ventilando intimidades de mis hijos. Algo simple como, ustedes me vienen a preguntar todo el tiempo, che, ¿te pagaron la deuda de alimentos? No, la verdad que no, llevo 5 años detrás de eso.